Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos. Algunos de ustedes seguramente me conocen, para quienes no, yo soy Lupita Jones y estoy grabando este mensaje porque desde hace algunas horas varios medios de comunicación me han estado buscando para que dé declaraciones sobre una noticia que está circulando en redes sociales y también algunas declaraciones que hice hace algunos días. Quiero empezar diciendo que no soy yo ni puedo ser responsable de las decisiones que terceras personas tomen con respecto a su vida. Cada quien decide cómo vivirla y cómo enfrentar los problemas. La vida no es fácil para nadie. En la medida en la que estés feliz contigo mismo y seguro de quién eres y lo que haces, lo que suceda alrededor no debe moverte ni de tus objetivos ni de tus posturas. Quiero dejar muy claro que mis comentarios nunca han buscado dividir, señalar ni generar malestar en nadie. Simplemente tengo una opinión sobre las cosas. No soy dueña de la verdad, pero de lo que sí soy dueña es de tener una opinión y de ejercer mi derecho de libre expresión como individuo, como mujer y como ser humano. Siempre me he dirigido con absoluto respeto y trato digno a todas las personas. Nunca he hecho ninguna distinción de ideologías ni de preferencias. No solo acepto las diferencias, las celebro porque creo firmemente que eso es lo que nos da equilibrio y nos hace crecer en todo. Las opiniones que di son desde mi posición de mujer, que también merece respeto y que también tiene derecho a ser escuchada, como con todo, sin ofender, sin agraviar, sin lastimar, sin etiquetar y sin agredir. Quienes exigen respeto por su forma de ver, sentir, amar o vivir, deben también estar dispuestos a respetar las formas de otros. Quienes exigen inclusión deben estar dispuestos a incluir opiniones distintas a las suyas. Una opinión distinta no implica estar en contra y mucho menos es un discurso de odio o rechazo. Una opinión distinta es simplemente una opinión distinta. Y la opinión que di en ese momento es lo que creo al respecto de ese tema. Pero esa opinión no reprime, no despoja, ni viola los derechos individuales, porque tengo bien claro que esos derechos no deben ser violentados nunca. Tengo la absoluta certeza de que todos los seres humanos merecemos el mismo trato respetuoso, sin distinciones y con irrestricta dignidad, pues esos son los valores con los que he crecido y los que respaldaré siempre. Ahora, el reglamento de Miss Universo define claramente las condiciones bajo las cuales cada país debe aceptar la participación de mujeres transgénero. Y este reglamento va de acuerdo al marco legal que exista sobre este tema en cada país. Actualmente en México no se cumple al 100% lo que establece el reglamento de Miss Universo y seguramente eso cambiará muy pronto. En el momento que así sea, con todo el respaldo de las leyes de nuestro país, se dará la participación en el concurso nacional a quienes cumplan con los requisitos de participación que establezca la organización de Miss Universo. Que quede claro que ni las reglas del concurso ni las leyes de México las dictamino yo. No soy yo la que personalmente da o quita el acceso o el derecho a nadie a concursar. Lo que dije es mi punto de vista sobre un tema, sin querer imponerlo y sin pretender agredir a nadie. Lo expuse con el respeto con el que todo punto de vista debe ser expuesto. He recibido mensajes de todo tipo, tanto a favor como en contra. Algunos diciendo que los concursos de belleza son para mujeres y que así se deben quedar. Y otros opinan lo contrario. Pero estas opiniones generan un debate del que todos podemos aprender y que nos llevará eventualmente al cambio. Lo que me indigna y molesta son los comentarios agresivos, denigrantes, violentos y provocadores. Así como he defendido los derechos de los demás a pensar, a vivir y amar con libertad, hoy defiendo mi derecho de dar una opinión sin tener que ser agredida de esta manera, porque fue una opinión sin un ápice de violencia ni odio. Quiero concluir diciendo que soy una mujer abierta a los cambios, porque he sido una mujer que ha generado cambios para otras mujeres y siempre estaré dispuesta a cumplir con lo que establezcan las leyes y los reglamentos de Miss Universo. Lo que no estoy dispuesta es a sucumbir ante la agresión y a renunciar a mi derecho de decir lo que pienso, como nadie jamás debe hacerlo, mientras lo que se diga sea siempre en el margen del respeto y la dignidad. Agradezco mucho la atención que den a este comunicado. También les pido respeto y que no sigamos buscando más motivos para separar, para agredir, para dividir. Busquemos más motivos de unión, busquemos espacios que nos den la oportunidad de exponer nuestros puntos de vista sin ser atacados, sin ser criticados.